Ahora escucharemos la canción Palomita Salsa y salsa, colombiana Tambo, tambo, traigo pa' mi gente Tambo, tambo, pa' que esté caliente Óiganlo bien, como digo yo Pum, 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 rumbero, mi cantar es sabroso Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, baila con mi frita Preparense rumberos, que ahora sí vengo de frente Ahora sí vengo caliente, caliente pa' cantarles como es Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, baila con mi frita Pum, 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 cayó Berlín Pum, pum, cayó el Japón Rumbero, pero que no se caiga mi rumba, señores Mi saoco y mi sabor con mi tambor Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, baila con mi frita Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, baila con mi frita La sección de Colombia no se puede igualar En el mundo tiene la number one gunshot, gunshot Everybody gunshot, gunshot, gunshot Who ever know why? Escuchen bien, de Colombia para el mundo Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, 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 baila con mi frita Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, baila con mi frita A mí me gusta la salsa bien rica A ti te gusta el bembe, oye Barranquilla Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, baila con mi frita Pa' que lo bailen con un tambor Esta es mi salsa que traigo con mucho sabor Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, baila con mi frita Y esa mulata es lo que quiere es salsa Ella es lo que pide es salsa Yo la mate, y me la comí, frita Yo la mate, y me la comí, frita ¡Cachimba! ¡Pita Alberto Berro! ¡Dame esa azúcar! La fecha de Colombia no se puede igualar En el mundo tiene la number one gunshot, gunshot ¡Gunshot, gunshot! Esa palomita, yo me la comí, frita Ponte duro, ponte duro mi trompa Si esa paloma es mía, ¿quién la casaría? Esa palomita, yo me la comí, frita Yo sé que a ti te gusta la salsa bien rica Y a ti te gusta el bembe, ay que maravilla Esa palomita, yo me la comí, frita Me la comí, frita, sí, sí Me la comí, frita, y está sabrosita Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum Me la comí, frita Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum Me la comí, frita Me la comí, frita Me la comí, frita Me gusta mucho la salsa.